Y hablamos de la economía y cómo fue afectando en los diferentes sectores, en los diferentes rubros, ámbitos, en los comercios. En este caso hablamos de las jugueterías. Estuvimos en la ciudad de Funes dialogando con uno de los titulares de una de las jugueterías que hacemos un balance cómo fue el último día de las infancias allí en el mes de agosto, cómo fueron las ventas allí con esta inestabilidad económica, con los precios que han subido y esta comparación con el año pasado. Fue un día del niño atípico y justo en esa semana fue el cimbronazo de la devaluación. Y bueno, se siguió con los mismos precios la venta por el hecho de que ya teníamos presupuesto dado, reservas hechas, habíamos pasado ya precios y bueno, también habíamos hecho mucha propaganda, mucha publicidad, con el tema de los bancos, con las cuotas, con los descuentos también pagándolos en efectivo. Y bueno, seguimos trabajando y bancando esta parada que es muy difícil porque ponen en el caso mío todos los importadores y fabricantes directos que les compramos hace 15 o 20 días que habían cortado las ventas. Y sin precio estimativo de cada producto. Bueno, hoy nos estábamos encontrando con una lista de precios que es muy variable, de entre un 25 y un 35% de aumento. Bueno, acá estamos y veremos cómo seguimos. Bueno, si bien el día del niño fue el tercer fin de semana de agosto, ¿cuándo fue que hubo más movimientos durante los días anteriores o ese mismo fin de semana? Fue un... no, fue raro. Esa semana fue muy parada, digamos, los días previos. Se trabajó el viernes y el sábado, pero en poca cantidad de gente. Los clientes vinieron, pero el consumo fue, si tenían que comprar dos regalos para los hijos y dos regalos para el sobrino, el sobrino no se les llevó. Entonces, el nivel de tique fue promedio de 10.000, 12.000 pesos, cuando por lo que fue la inflación tenía que haber sido de 20. Pero bueno, se trabajó. ¿Y en relación con el año pasado se puede hacer una comparación a grandes rasgos, obviamente? No, es muy difícil esa pregunta, porque no las podemos comparar. Hay listas de precios que han subido más de un 100% en cada producto y hay otro en un 80. Y también nos tocó ver de las PASO, que fue cada dos años o cada cuatro nos pasa lo mismo. Para mí el día del niño, cuando es así, lo tiene que pasar anterior. Entonces la gente no está desanimada con lo que pasó. Pero bueno, se sigue trabajando, le ponemos la mejor gana. Y bueno, estamos todos en este mismo ruedo, que vamos a tener unos meses muy duros por delante, creo. ¿Qué expectativas tienen para lo que queda del año en cuanto a este rubro, específicamente juguetería? No sé qué va a pasar acá a octubre. Después de octubre veremos, porque llegar a Navidad va a ser largo el camino. Si bien es un rubro que quizás poco de movimiento hay por el hecho de que los niños, para Navidad algo, van a tener que recibir. ¿Qué es lo que generalmente es lo que más se vende o que se vendió ahora en el día del niño? Mira, para el día, todo va acorde a las propagandas que hay. Entonces todo lo que son propagandas es lo que el chico ve en un canal de televisión o en YouTube. Entonces eso es lo que está todo el día mirando él. Y después, bueno, ahora para el día del niño fue como fue el auge de Barbie, con la película estaban todos con Barbie, Barbie, Barbie. Y el chico fue en general, fue muy variado. Dinosaurios, autos con torremotos, pistas. O también esta vez fue mucho juego de mesa.